Muy importante para todos los clubes de la Unión Santa Fecina, para todos los clubes de la región. Indudablemente es una cita a la que los clubes no podemos fallar. Somos parte, como también somos parte de la Unión Santa Fecina, los clubes de esta organización. Y bueno, el compromiso de cada club para acondicionar cada institución como se merece para el recibimiento de los distintos seleccionados que vamos a tener en nuestro medio. Y también para el desarrollo de los distintos planes de la difusión del rugby, que también es una parte muy importante de todo esto. Difusión del rugby en las escuelas, difusión del rugby en los barrios, que creo que también a nuestras instituciones les va a venir muy bien. Esto es una continuidad de lo que empezó en su momento cuando se presentó oportunamente en la Casa de Gobierno, por el gobierno provincial, y después continuamos con presentaciones a nivel municipal en Santa Fe. Esto hoy que nos toca acá en Santo Tomé, porque la particularidad que tiene nuestra Unión, que tiene clubes de tres municipios, es decir, y bueno, acá concretamente en Santo Tomé está involucrado Charoga y Crai. Estamos muy contentos realmente que una vez se haya acordado la vanguardia de dejarnos organizar a nosotros un torneo de este nivel, un mundial, ¿no es cierto?, con la Unión Santa Fecina, con la Unión Rosalina y la entrerriana, y estamos muy felices y expectantes realmente, esperando que llegue el momento para que utilicen estos clubes, estos equipos internacionales que van a venir, que usen nuestros clubes, conozcan la realidad de nuestro rugby, y bueno, que nos quede realmente, lo importante va a ser en definitiva lo que nos quede de todo eso, la enseñanza que nos va a quedar en cuanto a organización, en cuanto a lo deportivo estrictamente, en cuanto al espíritu de rugby que ellos viven en sus países, bueno, realmente estamos muy expectantes en todas las zonas. ¡Gracias!